Muy buenas noches, hoy es martes diez de mayo de dos mil veintidós y estas son las noticias. Le presentaremos que encabeza mandataria estatal Lorena Cuellar presentación del libro Memorias de Tlaxcala, Mesoamérica, la colonia, siglos diecinueve y veintiuno. Celebran el día de las madres, le tendremos los detalles. Registran buenas ventas comerciantes de temporada este diez de mayo. En los deportes, en la cuarta etapa, el español Juan Pedro López ya es líder del giro de Italia. En temas nacionales, presidente López Obrador no asistirá a cumbre de las Américas y se excluye a países latinoamericanos. Y en información internacional, seis mil cuatrocientos millones de euros para Siria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, les saludo nuevamente, mi nombre es Susan Munguía, me da mucho gusto saludarles, por supuesto, tenemos mucha información en este día, diez de mayo, un día muy especial, una felicitación para todas las mamás. Y comenzamos con la información, como ya se lo adelantábamos, la gobernadora Lorena Cuellar encabezó este día la presentación del libro Memorias de Tlaxcala, Mesoamérica, la colonia, siglos diecinueve y veintiuno. Aquí le tenemos todos los detalles. La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la presentación del libro Memorias de Tlaxcala, Mesoamérica, la colonia, siglos diecinueve y veintiuno, del autor Javier Hernández Ramírez. En las instalaciones del colegio de Tlaxcala y ante la comunidad investigadora de la institución, la mandatoria estatal señaló que en esta obra los lectores podrán conocer los hechos históricos y los momentos que dieron identidad al estado. Lo cierto es que estamos en un momento histórico de reflexión, que nos permite revalorar la importancia y desenmarcar muchos mitos de la llamada conquista de nuestro país y su colonización. De ahí la importancia de las aportaciones que encontramos en esta obra que hoy se nos presenta. Si de algo debemos estar seguros, más allá de cualquier postura, es que debemos reintegrar la grandeza que merecen nuestras raíces, asumirnos como una cultura milenaria llena de misticismo, que fue descrita en las crónicas a nivel de las más grandes evolucionadas del mundo. En su oportunidad, el autor del libro Javier Hernández Ramírez, quien estuvo presente de manera virtual desde Sevilla, España, detalló que la obra empezó a gestarse en noviembre de 2019 con la celebración del coloquio internacional Encuentro de dos culturas. y encontramos especialistas de distintas disciplinas, desde arqueólogos, historiadores, historiadores del arte, antropólogos, y todos con su particular visión enriquecen la mirada de Tlaxcala. Al fungir como moderadores, los secretarios de Cultura y de Educación Antonio Martínez Velázquez y Homero Meneses Hernández, respectivamente, coincidieron en la importancia del acervo bibliográfico. Que la historia ha sido mitificada, quizá para la exaltación de los héroes y pudiésemos pensar que está bien, pero más allá del mito, la obligación del gobernante, la obligación del académico es analizar no solamente en la construcción de una narrativa que mitifique a los héroes, sino que los ponga de carne y hueso para ver el contexto de la decisión de cada una de estas épocas. El contexto de la decisión nos puede convocar a que nosotros tomemos las que nos corresponden en el contexto que nos está correspondiendo vivir. Comienza con cómo era Tlaxcala y quiénes éramos los tlaxcaltecas antes de la llegada de los españoles. Estamos hablando del periodo posclásico de la historia, donde en distintos, digamos, la conformación política de lo que era Mesoamérica, estaba vinculada al poder más fuerte, brutal, imperial, digamos, un poder que además derivaba de la violencia que se ejercía de los pueblos más poderosos hacia los pueblos menos poderosos, de tal manera que la Triple Alianza dominaba prácticamente todo el centro del país. Al evento también asistieron la coautora del libro e investigadora del Coltlax, Adriana Monserrat Pérez Serrano, y la Secretaría de Turismo Local, Josefina Rodríguez Zamora. El libro se puede descargar de forma gratuita en el sitio web www.coltlax.edu.mx para quien desee consultarlo. Con información de Ángel Hernández, Ahora Noticias. Y vamos a más temas. Hoy, 10 de mayo, es motivo de celebración para las madres. Le tenemos la siguiente nota. Después de dos años, las familias tlaxcaltecas pudieron celebrar como se debe este 10 de mayo al ser que le dio a la vida. Por ello, el equipo de Ahora Noticias salió a las calles para conocer cómo celebraron este día de las mamás tlaxcaltecas. María Torres Rodríguez, originaria de la comunidad de Ocotlán, comentó que la pasó muy bien en compañía de sus hijos. Desde la mañana ya me mandaron las mañanitas, ya llevaron pues un presente y ahorita a mi hija vamos a salir a comer. Me casé a los 17 años, a los 18 tuve mi primer hijo. Cuando nació sentí que el mundo cambiaba para mí porque ya no era yo, ya era mi hija. Y fue una situación muy, muy, pero muy bonita porque sentí a un ser tan pequeño que ahora dependía de mí, es algo que no se puede describir. Ese festejo es muy emotivo para las madres primerizas, ya que les llena de sentimientos los regalos de sus hijos, como lo mencionó Laura Texcacoa. Mi pequeña me regaló el día de ayer una tarjeta que realizó en la primaria. Emocionada, porque es la primera tarjeta y más sobre todo que ella ya escribió y ella la leyó. Ella escribió, te amo mucho mamá. Es algo bonito, se siente, es un sentimiento que antes de ser mamá, pues no lo ves. Ahora que eres mamá, lo ves distinto. Sí, te cambia realmente la vida el ser mamá. Ahora que soy madre, sabe que nosotros, bueno, que ella en algún momento se quitó el pan de la boca por darlo a los hijos y ahora entiendes el gran sacrificio que realiza. Aurora Hernández señaló que no solo este día se debe de consentir a las mamás, si no todo el año, ya que son quienes luchan para sacar adelante a pesar de las circunstancias a sus hijos. Para ella, enterarse de que sería mamá fue lo más bonito que escuchó. Para mí fue algo muy agradable saber que estaba embarazada y pues obviamente la responsabilidad que esto conlleva, pero pues ya pasamos a ser parte de este día, de este gran festejo y tener una persona por quien estar y por quien vivir y que en algún momento pues nos diga mamá. Bueno, afortunadamente después de esta pandemia es una, este, volver a recordar el festejo para las mamás, bueno, ahora que somos mamás y para las que tenemos también, este, volver a dar un detalle y hacer especial este día. Con información de Ángel Hernández, ahora noticias. Y comerciantes de temporada de la entidad registraron buenas ventas por el Día de las Madres. Señalan que debido al bajo número de contagios y el aumento de la movilidad les permitió mejorar sus ventas este año, luego de que los últimos dos se vieran afectados por la pandemia de COVID-19. En este 10 de mayo, pues las ventas sí se han incrementado un 90%, gracias a Dios, sí, que hasta así medio como que baja y sube, pero sí hasta ha habido ventas, gracias a Dios. Sí, sí, la verdad, sí, sí, ahorita sí se ve ya la participación ya de toda la comunidad, la gente, ya empieza a buscar más los regalos y todo eso, sí, ya se despunta un poquito más, gracias a Dios. Pues muy bien, la verdad es que nuestra ventaja es que tenemos como cajas y bolsas personalizadas del Día de la Mamá, por si gustan aquí venir, y algunos detalles y la verdad es que vamos muy bien hasta el momento, es una respuesta muy buena hacia las mamás, y pues todos, la economía se está levantando estos días. Gracias a Dios, ya un poco mejor, con esto, lo de la pandemia, pues sí, ya nos va un poquito mejor, bendito sea el Dios. Nuestro fuerte son los globos, entonces, este, tenemos peluches, caja de regalo, pero poco a poco va fluyendo de todo un poco. El globo sí se maneja un poquito mejor. Y ya lo escuchó, flores, ropa, productos de belleza, postes y joyería fueron algunos de los productos que ofrecieron a las tlaxcaltecas. Y cambiemos de información, le comento que la Casa de las Artesanías presentó a los 46 ganadores del 31º Concurso de Arte Popular Tlaxcala 2022. Veamos la información. La Casa de Artesanías de Tlaxcala presentó a los 46 ganadores del 31º Concurso de Arte Popular Tlaxcala 2022 en las categorías de alfarería, textiles, bordados, fibras vegetales, talavera, madera tallada, cestería y barro bruñido, entre otras. Su director, Saúl Pérez Bravo, detalló que se evaluó el diseño, la técnica, los materiales y la creatividad. El objetivo es, primero, en reconocimiento al sector artesanal. Es el único objetivo que tenemos visualizar. ¿Por qué? Porque la gobernadora del estado, la licenciada Lorena Cuellar, siempre ha puesto el ojo en mis artesanos. Y yo creo que el día de hoy le toca a ellos, el día de hoy le toca al pueblo. Y ella, a través de Casa de Artesanías, les hace este merecido reconocimiento. Independientemente, si lo vemos por otro lado, es un apoyo económico que se les brinda al sector. El funcionario estatal explicó que se premiaron a los tres primeros lugares de las 12 categorías y se otorgaron 10 menciones honoríficas. Bueno, en su totalidad se invierten 437 mil pesos, de los cuales 168 mil pesos. 169 mil pesos pone el Fonar México y 268 mil pone el gobierno del estado. En total participaron 98 artesanos, de los cuales 46 resultaron ganadores. 13 premios fueron para el municipio de Tlaxcala, 9 para San Pablo del Monte, 8 para Contla, Ixtenco y Santa Poloneta Calco 3, Españita e Ixtacuistla 2, mientras que Huamantla, Amajacte, Xoloc, Huillotlipan, Chiautempan y Panotla con 1. Será el próximo 30 de mayo cuando la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros realice la entrega de reconocimientos en el marco de los festejos por el Día del Artesano. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y vamos a temas culturales. Le comento que en próximos días se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Zarape. Veamos la nota. El Encuentro Nacional del Zarape se realizará del 20 al 22 de mayo con la participación de especialistas, ponentes nacionales y artistas locales, quienes además de impartir talleres, analizarán, disertarán sobre el legado y patrimonio textil en la comunidad de Contla de Juan Cuamantzi. Ignacio Nesaguacoyotl, artesano y artista textil, hace la invitación al público en general a participar para revalorizar nuestro patrimonio. Tendremos dentro de las actividades conferencias, tendremos mesas de debate, tendremos pasarelas, tendremos música. La intención es que la gente pueda disfrutar del Zarape, de esta prenda que representa Tlaxcala, que representa a Contla. Esto con la intención de reapropiar el Zarape como parte o como patrimonio de Tlaxcala. Dos estados convergen con sus aportaciones en un diálogo de apropiación cultural. Entre los ponentes se encuentra el maestro Efren Nava, que a decir de Ignacio, es uno de los artistas más importantes de Latinoamérica en materia del Zarape. También tendremos a Román Gutiérrez de Oaxaca, a Anacelia Martínez, una querida amiga de Ciudad de México, tendremos a Josia Anaya de Veracruz, tendremos gente de Michoacán, de Jalisco, bueno ahí la UDG también va a estar participando con alumnos y cosas muy interesantes para este encuentro. Acciones que aportarán al tema de necesidad de protección ante el plagio de diseños originarios de las comunidades. Las sedes tenemos el primer día aquí en Contla, en Casa de Piedra y Teatro del Pueblo y posterior tenemos el sábado y domingo, el 21 y 22. La sede es el Museo de la Plástica, bueno ahí en Tlaxcala Centro. Y las exposiciones y actividades son variadas. En el Teatro Chicotenca tenemos una exposición en Tlaxcala, una exposición en Centro de las Artes, tratamos de que este encuentro sea muy inclusivo, también tenemos participación en las pasarelas de gente transgénero. Las personas interesadas pueden consultar la información en redes sociales, Facebook Ignacio Nezahualcoyot, Arte Textil Nezahualcoyot, Encuentro Nacional del Zarape, Cultura y Arte Textil. En Instagram, IG Nezahualcoyot, Arte Nezahualcoyot. Para Ahora Noticias, Edith López. Y tenemos más temas pero es momento de hacer una breve pausa, regresamos en unos minutos a Ahora Noticias. Para mañana en Tlaxcala se prevé cielo despejado con valores mínimos de 10 grados. Se espera que el termómetro alcance los 26 grados como temperatura máxima. Tomen sus precauciones al salir de casa. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Vamos a Información Nacional. Presidente López Obrador no asistirá a Cumbre de las Américas si se excluye a países latinoamericanos. La Cumbre de las Américas a realizarse en junio próximo en Los Ángeles, California, es una oportunidad para buscar el diálogo entre todas las naciones del hemisferio y por ello el presidente Andrés Manuel López Obrador no asistirá si se excluye a algún país latinoamericano como Cuba o Venezuela, así lo comentó este día en su conferencia matutina, pues dijo que de ser así va a ir una representación del gobierno de México, pero no irá a él. Su ausencia en la cumbre reconoció que sería una protesta para que no continúen la misma política en América, sin embargo confió en que se pueda llegar a un acuerdo, pues aún falta algunos días para celebrarse. El presidente López Obrador descartó que su postura afecte la relación México-Estados Unidos. Ambas naciones, dijo, son independientes y tienen una relación de amistad y respeto. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó de forma unánime modificaciones al reglamento de elecciones y a los lineamientos respectivos con el fin de establecer como actividad permanente la modalidad de voto electrónico por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero en todos los procesos electorales federales y locales, así como los mecanismos de participación ciudadana. La presidenta de la Comisión de Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el extranjero, Claudia Zavala Pérez, subrayó que con ello se evita hacer una regulación en cada proceso electoral, ya sea local, federal o concurrente en general, o bien en cada ejercicio de participación ciudadana. Detalló que la modalidad de voto electrónico por internet ha sido aceptada y va incrementando su aprobación porque se considera que es ágil y segura. A partir del 15 de agosto se incrementará significativamente la oferta de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hasta alcanzar 100 operaciones diarias. Además de los vuelos charter y de carga nacionales, migrarán inmediatamente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia el AIFA, por lo que en un periodo de 90 días estará lista la infraestructura fiscal y aduanera para recibir los vuelos de carga internacional. También las aerolíneas que hoy operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que tengan más de un año de adeudos aeroportuarios, combustibles, impuestos y derechos, deberán migrar a la otra terminal aérea. El objetivo es ordenar el tráfico aéreo en beneficio de los pasajeros y continuar ofreciendo un servicio seguro y confiable en los cielos del territorio nacional. Y regresamos a información estatal. Le comento que la COEPRIS clausuró en la entidad la Primer Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios. Aquí los detalles. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala clausuró en la entidad la Primer Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios, que tuvo como objetivo promover la cultura de prevención en los municipios. Su titular, Francisco Jiménez Campos, señaló que esta actividad fue promovida por la COFEPRIS. Tuvimos un universo de cerca de 1.500 municipios en el país y en el caso de Tlaxcala-CoepRIS llevó a cabo sus actividades en 15 municipios de este hermoso estado de Tlaxcala, utilizando para ello el 90% de su personal y de esta manera COEPRIS intensificó sus actividades que de forma cotidiana venimos realizando. Sabemos que existe gran desconocimiento del marco regulatorio, el cual orienta el cómo y con qué se deben realizar las actividades del ser humano. Es ahí donde nace la importancia de nuestro trabajo, educar de forma simple para que de esta manera evitemos los riesgos a la salud. En tanto, el secretario de Salud del Estado, Rigoberto Somudio Meneses, reconoció la colaboración del personal de la COEPRIS, así como de los ayuntamientos y las autoridades que se sumaron a esta labor que busca evitar riesgos sanitarios entre la población. El riesgo sanitario está presente en nuestras comunidades, en nuestras escuelas y en nuestro hábitat. Es por ello que la educación en riesgos sanitarios es sumamente importante. Para nosotros, en el gobierno, como bien mencionaba el doctor Francisco, la salud es primero. Y agradezco a todos ustedes su invaluable labor en esta semana. Durante cinco días, la COEPRIS realizó 135 actividades, entre las que destacan el saneamiento de barrancas y espacios públicos, prácticas en escuelas y capacitación al personal de los ayuntamientos. Con información de Ángel Hernández, Ahora Noticias. Y en otros temas, el gobierno del Estado, a través del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, ha otorgado a la fecha 485 créditos. Escuchemos. Con el objetivo de impulsar la agricultura y ganadería, así como en los sectores comercial, industrial y de servicios, el gobierno del Estado, a través del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, ha otorgado a la fecha 485 créditos. Así lo informó su director general, Javier Rivera Bonilla. Llevamos una colocación hasta el día 6 de mayo, del día 1 de enero al 6 de mayo, de 485 créditos, con un monto de $14.745.600 pesos. Y llevamos también una recuperación al día 6 de mayo de $19.185.892. Rivera Bonilla confía en que se rebasen las mesas planteadas para el primer semestre del año, debido a que la institución tiene la liquidez suficiente para continuar con el otorgamiento de créditos para el resto del año. En el primer semestre estamos ya llegando a nuestra meta programada, que es de 550 colocaciones de créditos y llevamos 485, ya nos faltan muy pocos, únicamente nos faltan 65 créditos para que podamos cumplir con nuestra meta. Y también en la colocación de efectivo que nuestra meta son 18 millones y que ya casi llevamos los 15 millones de pesos, nos faltan ya nomás 3 millones de pesos para que se puedan acabar de colocar como meta. El FOMTLAX cuenta con 3 modalidades de crédito y una tasa de interés anual del 12%. Para más información puede llamar a los números 246-46-649-60 o 246-46-649-61 y en la página oficial de Facebook FOMTLAX Fondo Macro. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, información deportiva para todos ustedes. Vamos a hablar sobre el ciclismo y el Giro de Italia. Así es amigos, vamos a hablar sobre este tema en el cual les platico que el alemán Lennart Kamna del equipo Bora ganó la cuarta etapa del Giro de Italia que tuvo ascenso a Letna. El español Juan Pedro López de Trex Cejabredo fue el segundo y se enfundó la maglia rosa de líder que lucía el neerlandés Matthew van der Poel. El mejor latinoamericano es Richard Carapaz que marcha 11 de la general. Vamos con otra información porque están definidos los horarios de la semifinal de la Liga MX Femenil. La ida será el viernes 13, Rayadas contra Pachuca a las 18.05 horas, Estadio Hidalgo. Tigres ante Chivas a las 20.05 horas en el Estadio Universitario. El lunes 16 se jugará la vuelta. Guadalajara recibe a las Felinas a las 19 horas en el Estadio Acron. Rayadas se enfrenta a Tuzas a las 21.05 horas en el Gigante de Acero. Y vámonos con información local. Les platico que Elisa Sánchez regresa a las competencias atléticas. Elisa Sánchez Hernández está de regreso. La estenosis raquide al alejo de las competencias por unos meses y considera que el proceso de recuperación va viento en popa. Ya cumplió el primer objetivo de estar en el Panamericano de Campo Traviesa y tiene la meta de mantenerse como seleccionada nacional. Lo primero que quiero es mejorarme, recuperarme para que pueda ir avanzando, pero nuestro mayor objetivo es lo del Nacional de Primera Fuerza y para tenerse electivo en Panamericano. Es la información deportiva. Mañana arranca la liguilla del fútbol mexicano. Buenas noches. Muy buenas noches, Ramiro. Gracias por la información. Es momento de conocer las breves internacionales. 6.400 millones de euros. Esta es la cantidad de dinero que la comunidad internacional ha conseguido recaudar para Siria con el objetivo de garantizar el apoyo internacional continuado al pueblo sirio y a los países que acogen a los refugiados. La Unión Europea ofrece 1.500 millones de euros en la sexta conferencia de Bruselas sobre el apoyo al futuro de Siria y la región. El conflicto empezó en 2011. Hasta aquí la emisión nocturna de Ahora Noticias. Nuevamente una felicitación para todas las mamás. Soy Susan Munguía. Deseo que tengan una excelente noche. Nos saludamos el día de mañana.